...fonsor director, porque supuestamente, ahí vemos otra de las tantas, estas naves habrían mandado naves de reconocimiento más pequeñas y más veloces, y fíjate que en SkyMap, porque CETI comenzó a borrar todo esto, pero SkyMap, que es otra empresa que es una especie de Google Earth del espacio, comenzó a ofrecer imágenes de lo siguiente, y también se puede encontrar la coordenada diciendo, oye, esta nave que se desprendió de esta otra, acaba de estacionarse y ha permanecido el último mes quieta detrás del planeta Marte, o sea, tú ves Marte y usted se quedó detrás, como que no podía ver directamente el telescopio, pero otra vez por resonancia y reflejo, se vio cómo llegó y se quedó hasta detrás del planeta Marte, y ahí se quedó. Se escondió. Se escondió, pero no molestan. Y dicen que varias de las naves que traía en sí son las que actualmente se ven y que ya vamos a revisitar esos videos. Atención, la cosa no para aquí. Comenzaron a aparecer en internet una serie de páginas teniendo una particular que se llama Proyecto Avatar. Ustedes la pueden googlear y se encuentran de una manera. Personas que dicen que los tripulantes de esas naves que están ahí se comunicaron con ellos y saben que vienen, que mira, qué lindo, curioso, ¿dónde sabes tú? Usted haga su propia investigación, lo vea usted, pero decían que a lo que vienen es a darnos la bienvenida. Ellos saben que lo que va a ocurrir al fin del próximo año va a haber una especie de revolución a nivel vibratorio en las personas y un gran porcentaje importante de nosotros va a entender y va a sufrir un cambio de apertura mental. O sea, se va a abrir la puerta. Como quien dice, vamos a entender en HD. O sea, vemos todo borroso, entendemos, con una serie de prejuicios, cargas culturales, creencias, en fin. Miedos. Miedos, por supuesto, costumbres, hábitos, hábitos, todas las cosas. ¿Y eso va a regarse un profesor? Claro, que es lo que los padres fácticos o varios de ellos los malos tratan de impedir, tratan de bloquearnos ese campo. Y ellos ven que es imposible. Muchos de nosotros vamos a mejorar, pero increíblemente. Mira. Y ellos vendrían, es lo que dicen las páginas, vienen a darnos la bienvenida, así como, qué bueno, llegó su momento, nosotros somos unos como tantos, ahora estamos en la misma, nos presentamos y... Esto según la gente que propicia este proyecto avatar. Claro, que dicen que hablaron con ellos. Ese mensaje, la gente de la nave empezó a ubicar a distintas personas de distintos planetas, Francia fue el primero, si no me equivoco, de hecho, y les dijeron, necesito que vayan preparando las personas, porque el contacto es inminente, y tenemos que explicarles muchas cosas, para que se pongan al día, y queremos felicitarlos, ya que van a pertenecer, creo que nos van a, así como, poco menos que ofrecer un irnos a un club, que hay todo un sistema consciente, claro, así como de conciencia cósmica, como de la enfermedad, es notable. ¿Cómo se supone que es, perdón, pero cómo se supone que es ese tipo de comunicación, o de contacto? Va a ser física, pero es telepática, hasta ahora, como se ha dado con estas personas. Ok, supuestamente, dicen algunos, y como se ha seguido, usted lo puede buscar, esta página de internet, proyecto avatar, que dicen ellos, las personas que están contactadas con estos seres, que varias de las naves, que se han visto infinitamente, en todas partes del planeta, vendrían en gran parte, de las naves de reconocimiento, de estas naves nodrizas. Bueno, pues bien, a propósito de eso, aprovechemos de mostrar, algunos de los últimos videos, que se han encontrado en la net. Vamos con el que ayer causó, tanta polémica, y que, mientras más lo miro, tengo ciertas dudas, pero saben que, son herramientas, intuitivas, no tengo físicamente, como probar que esto, es falso. Si, si está hecho, es un trabajo, déjame que te diga, pero lo quería, sobre todo, por cómo, ¿Para qué te hace dudar a ti, que esto tiene una veracidad de esto? El clima de las personas, que están grabando, porque puede ser, pero, a mí me da la impresión, si tuviera que irme en la mala, diría que es, un video, filmado en Inglaterra, al cual le sacaron el audio, le pusieron otro, y manipularon la imagen. Ya. Tiene que ver, por un inglés forzado, que luego se mezcla, con una voz en castellano, puede ser un extranjero, puede ser un mexicano, que esté pasando por Inglaterra, sin ningún problema, pero hay una especie, de entusiasmo, medio, eh, como dice, como, demasiado mal actuado, como sobre actuado, pero también puede ser, parte de la impresión. Veámoslo una vez más, con el audio completo, y con esto, gatillamos, tres videos más, que quiero compartir con ustedes. Atención. Mira, primero uno, la música es de la radio del audio. Mira, ahí empezó a bajar, se van pa' todas, mira, ahí se pasaron pa' arriba, dos pa' abajo, y atrás no diría. Qué presión se la toma, andrés. Increíble. Exactamente. Bueno, atención, que esto fue grabado, ni más ni menos, que el 13 de agosto, eso de las cuatro y media de la tarde, a pleno sol, esto fue hecho en North Hollywood, ¿cierto? Obviamente en California, ¿no saben qué? Y, quiero mostrar esto, y quiero hacer un comparativo, y quiero contar algo, que a veces yo muestro en las charles, y lo explico. Vamos primero con el video reciente, y ya voy a pasar a explicarles, que probablemente, lo que estamos viendo, es más que real. A ver, si uno mira esto, así de buena primera, puede decir, eso puede ser un avión a chorro, que está haciendo, Sí, que dejó una cosa, una estela, obviamente, como parte del sistema de propulsión, o que claramente puede ser, eso avión es contratado para hacer letras, y nada, se arrepintió, se le acabó el humito, anda a saber tú. Pero pronto notamos, porque este hombre, de hecho confiesa que comenzó a grabar, porque con sus ojos notó que eso no era, de una materia, vaporizada, sino que es más físico, y se comportaba como una especie de, de criatura marina, en el cielo, muy grande. Y vamos a entender, que la nube, el estado gaseoso dentro de la materia, cierto, como líquido sólido gaseoso, tiende a expandirse, porque trata de ocupar la mayor cantidad de espacio posible, en un tiempo posible, pero no se mantiene unida, y comienza a deformarse, para luego replegarse sobre sí misma. Claramente esto comienza a ser casi un gusano, empieza a sacar extremidades, Javiera, y comienza a doblarse, hace un nudo en algún momento, y eso que está grabado durante 10 minutos, pareciera ser como una nave, que desprende tentáculos, y todo lo demás. Atención, ¿por qué yo legitimo este video? Porque ocurrió, hace un tiempo, un hecho que es impagable, que no tiene precio, y sucede lo siguiente, mira, espere un segundo señor director, vuelve acá un poquito, porque quiero explicar esto con pelo y detalle. CNN, anuncia en la mañana, vamos a tener un contacto en directo, y en vivo, con un transbordador, que está orbitando el planeta Tierra. Puta, así como llama la atención, fue así un contacto en directo, a un lado con el astronauta. Estaba terminando, además el discovery fue el último viaje que hizo. Tate, y aparece así el OVNI, como estaba en en vivo, se comienza a poner, corta, corta, no, es así como que, ¿cuántos en vivo no podemos cortárselo? Es un escándalo. Y de repente, el astronauta no aguanta, y dice, a ver, pare un poco, ¿usted está viendo el objeto que está acá al lado? Sí señor, no se refiere a él, le dice. ¿Pueden por lo menos girar la cámara, por favor, esto es importante, sí, lo vamos a hacer. Y dice, vamos a girar la cámara en tontos metros, y es una nave de la mía, es como una nave orgánica. Por favor, vamos a ver el video. ¿Cuál es la gracia? Que este video, cuesta pillarlo, la gente lo ha vuelto a subir, mira, es parecido a lo que hemos recibido, te das cuenta, esto es enorme, señor y señores, eso es más grande que tomó vos, sí señor, y esto fue en vivo, no. no, y, está bien, Gracias.